Bienvenidos cinefilos y cinefilas de todo el mundo mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuántas veces os habéis preguntado qué significa PG? Lo habéis visto por todo el lado. Es normal no saberlo porque no lo explican, pero no os preocupéis, hoy os lo voy a decir. Soy Marco, cinefilo loco, y vamos a descubrir juntos qué significa PG. ¡Vamos allá! PG o Parental Wide Suggestion, que significa guía parental, básicamente. Se sugiere que un pariente, en este caso los padres, acompañen el menor a ver una película. Casi siempre el PG está acompañado por un más 7, por un más 15, por un más 16, que nos está a indicar qué edad puede entrar y qué edad no. En el caso del PG, 7 menores de 7 años no pueden entrar a ver la película. Y los mayores de 7 años tienen igualmente que estar acompañados hasta claramente los 18 años, supuestamente. Ya lo hemos dicho muchas veces, no hay ninguna ley que impide que un chaval de 10 años o 16 años entre en un cine con una calificación R, por ejemplo. Por lo tanto, es algo que está moralmente a disposición del consumidor. Si un padre quiere saber cuál es esta calificación, pues el PG os ayuda a saber si vuestros hijos pueden o no pueden ver determinadas películas. En el caso del PG, por ejemplo, tenéis que saber que es una película que puede tener un tipo de lenguaje o cierta violencia, o sea, cuando digo cierto tipo de lenguaje, claramente quiero decir el mal lenguaje, la mal forma de hablar. Pero no puede haber en ningún tipo de caso sustancias nocivas o abuso físico. Por lo tanto, una violación no puede estar en una película calificada con PG. Esto os tiene que quedar muy claro. Pero ¿quién ha creado este sistema del PG? Muy simple, la MPA. ¿Quién es la MPA? La Motion Picture Association, que son unos aglomerados de sociedades, unos conglomerados pequeñitos en los que están Sony Pictures, Warner Bros., Disney, Netflix y Paramount. O sea, las cinco más pequeñas productoras de cine y distribuidoras, por supuesto, que ayudan a categorizar las películas y a calificarlas en base a sus argumentos, en base a sus contenidos. Por lo tanto, como ya hemos visto en otros vídeos, puede tener calificación NC17RX, etcétera, etcétera. Y la MPA no es nada más, nada menos que otra asociación que ayuda las personas, los padres que tienen hijos a saber, como ya lo he dicho, qué películas pueden ir a ver. Si el vídeo te ha gustado, he hecho un vídeo largo sobre todas las calificaciones, sobre todo lo que podéis ir a ver con vuestros hijos, sobrinos, hermanos, etcétera, etcétera, y las que no podéis ir a ver. Si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete ya, porque os voy a sacar un diccionario de cine de esas cosas increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!